Voy a armar una revolución, voy a sacarme del interior, empacando todo en un cajón, voy a revolucionarme sin temor. Dejaré, dejaré afuera todo lo que estorba, limpiaré mi casa desde adentro, con esta nueva forma o norma, quedaré, quedaré completo, vacíamente completo. Entonces, barraré los recuerdos tempestuosos, sacaré todos los remordimientos, limpiaré todo lo que es bondadoso, ordenaré desde el fondo de mis cimientos. Entonces, entonces correré las cortinas de cada ventana, abriré las puertas de cada recámara para que entren la luz y el oxígeno hasta lo recóndito de mi cerebro rígido. Y ya vacío el espacio desde mi cabeza, y hasta mi corazón lo llenaré ahora, lo llenaré de ti con tal presteza, que será, será como una nueva aurora. Porque mis pensamientos avejentados, ya no cabían en un corazón nuevo, con añejos resentimientos apretados y dolores regados por el suelo. Voy, voy a revolucionar mi historia, sin viejas tretas para evadir la gloria, la llenaré de ti aquí y ahora, haré una revolución. Barraré los recuerdos tempestuosos, sacaré todos mis remordimientos, limpiaré todo lo que es bondadoso, ordenaré desde el fondo de mis cimientos. Porque mis pensamientos avejentados, ya no cabían en un corazón nuevo, con añejos resentimientos apretados y dolores regados por el suelo. Poesía y voz, por Carlos DiPaulo Sosaya Música Drops of Earth Música 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 Música